Acompáñanos en la mayor aventura que hemos vivido nunca. Una ruta por el sur de África en busca de la vida salvaje más espectacular. Esto promete, ¿eh? Un viaje lleno de sorpresas. Nos hemos quedado sin gasolina aquí, medio tirados en la carretera, que a lo mejor viene un león. Estamos deshidratando las ruedas del camión, que hay mucha arena y el camión se hunde. Emociones. Nos han dicho que hay posibilidades de que por la noche vengan leones, licaones, vienas, vamos de todo. Nos están diciendo que el cudo se lo ha cazado un guapo en la llena y dos machos de león se lo han robado. Los elefantes que se estaban cerca de ayer por la noche, esta noche han hecho una visita al campamento. Acción. Que salga yo con el rizante antes de morir. Hostia, tío. Porque yo me metí en un papel y era tan Mad Max, ¿eh? Relax. Vamos aquí en el moco, lo más relajado y más agusto. Recomendable, la piscina. De relax, total. Con hilona. Parece que hay hambre, ¿eh? Oreo y galletitas saladas. Aquí lo mezclamos todo. Tenemos hamburguesas hoy para comer. Y por supuesto, aventura. Tenemos que volver urgentemente al 4x4 porque nos han dicho que han visto un leopardo y vamos a intentar verlo. Salimos al baño y vi un elefante. Y entonces miré para otro lado, para el lavabo y había su amigo, segundo elefante. Podemos, quien quiera, probar el mocoro a llevarlo uno mismo con el palo. Hay que llegar a la puerta, ahí estaremos seguros. Apúntate a la espectacular ruta del Río Perdido. Todavía queda tiempo para la aventura.